España está poco educada en materia económica, así lo considera el 94% de la población, según refleja un estudio sobre la habilidad económica de los españoles desarrollado por Infoba. El estudio se centra en investigar la forma de pensar de los sujetos más hábiles en materia económica y los más ineficaces en este sentido. Solo un 6% considera que estamos bien educados en formación económica, entendiendo esta como aquella que nos instruye en los procesos de mercado, de la creación de riqueza y en la capacidad para generar dinero, asegura Gonzalo Martínez de Miguel, director de Infoba. En comparación con otros países, esta valoración es aún más negativa. Solo un 2% de los entrevistados afirma que España cuenta con una mejor educación para ganar dinero que otras naciones de Europa. En cambio, un 68% afirma que está peor. La principal consecuencia de este escaso conocimiento financiero deriva de los valores que se han inculcado en lo relativo a esta materia. Desde esta asociación sostienen que la población española está más educada para trabajar que para ganar dinero. Respecto a la educación que se recibe en los hogares, este informe también se centró en conocer las advertencias que la población española recibe por parte de las familias. De todas las respuestas, el consejo más recordado de entre todos los entrevistados es ahorra lo que puedas, sé prudente y guarda para cuando no haya. En contraposición se encuentran recomendaciones como Arriesga, Inténtalo, Invierte o Gana Dinero, que son algunas de las sugerencias que reconocen haber recibido el 12% de la muestra. Gracias por ver el video. ¡Gracias!